Caifanes ha pasado por muchos, muchos momentos, ¿no? ¿Ahora en cuál se encuentran? Pues mira, yo creo que es como, para mí, desde el 2011, que desde antes, desde antes, yo fui de los coqueteadores, o sea, bueno, fue lo que me pasó a mí, yo no me quiero penar sin volver a tocar con estos locos, porque fue muy fuerte, ¿no? Fueron 15 años de no tocar juntos, 7, 8 de sí toca de estar juntos, y bueno, en algún punto ya dije, pues quiero tocar con estos locos otra vez. Y empecé a coquetear con Saúl, pues, a ver qué onda, y bueno, hicimos un disco con Jaguares, creo que eran unos Grammys ese disco, si no me equivoco, y este, y bueno, pues, empezamos ya en el 2011, ¿no? Y de allá para acá, pues, creo que es como, es como cuando conoces una chava, el reconocimiento ha sido, o sea, pues sí, empiezas a cotorrear y sales y leve, no sé cuánto, ¿no? ¿Me entiendes? Y poco a poco vas profundizando hasta que la parte, la parte, pues, más vulnerable puedes bajar como la guardia, ¿me entiendes? Entonces que pueda haber confianza de mostrar historias, de mostrar ideas, ¿no? Y creo que estamos en ese punto, pues hemos pasado por muchas etapas y muchos tirones, pero en este momento creo que estamos jalando a todos para el mismo lado, que eso es una gran, una ganancia ya, este, y contentos, con ganas de componer, estamos a punto de sacar una ronda nueva, bueno, entonces, bien, yo te diría que muy bien, es difícil, es como estar casado con cinco, ¿no? Con cuatro esposas, ¿no? Y de repente pasamos mucho, mucho tiempo juntos, ¿me entiendes? Muchos aeropuertos, muchas comidas, muchas tocadas, por supuesto, este, camionetas, en fin, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como, pues claro, por dónde y, y, y lo que realmente mueve en este momento, lo suyo es que todos queremos estar ahí.